Así es que suena lo real, con un parcero y un carnal Un aguardiente y un mezcal, estilo original tenemos pa' llevar Así es que suena lo real, con un parcero y un carnal Un aguardiente y un mezcal, estilo original tenemos pa' llevar Romperemos la pareja, nada nos pare, por eso cantaré Huemos y en los gallegones nos venemos Más rap para la gente de la cuadra, somos la primera línea los guerreros de esta escuadra Suena el bombo club del barrio, para la familia Vamos a cantarnos, vamos a conectar y hacer un hit mundial Dímelo, guay, desápate un bomba y peguémonos de un fly De México a Colombia, conectamos el mic Tú, pon la mano pa'l aire, coronamos y no paramos de rapear Yeah, puro hit pa' mirarte, yeah, microfón Andamos a 120 paseando en la camioneta Con toda la clica que de harina se la fleta Va la competencia, de este lado ya no hay reta Andamos con reales, ya no andamos con puñetas Música mexa, soy bien loco, a mí nadie me anexa Metallo y buenatos, estamos uniendo fuerzas La clica lo sabe y los demás no me interesa Porque yo sé con quien cuento y si no me lo dice Alexa Ey, México y Colombia están contigo Escucha mi amigo, ¿me entiendes? O te lo digo Yo soy de pocas palabras, por eso es que aquí le sigo Ya me siento bendecido, ya los tengo sometidos Shakira o papito, tú suenas palpito Mi cora palpito por ese periquito Yo no me desquito, me toma y no me quito Yo soy 100% calle, soy nacido en el delito Así es que suena lo real Con un parcero y un carnal Un aguardiente y un mezcal Estilo original, tenemos pa' llevar Así es que suena lo real Con un parcero y un carnal Un aguardiente y un mezcal Estilo original, tenemos pa' llevar Yo soy la luz en la oscuridad Un alma buena entre la maldad Es que el lápiz pone a bailar Un tigre de verdad Tranquilo, con un flow de esquina Haciendo música con disciplina Esto es para el gueto, pa' que prendan la bocina Y pa' que lo escuche chico, hasta en la pinche china México, Colombia y los parceros discarnales La unión en la fuerza, en la selva los animales Pa'l que no sabía, aquí vinimos a explicarles Raperos unidos, partimos la instrumentales One time, dale play Somos el futuro, lo dijo McFly Baby, bye bye Antes no me creían y ahora le das like La polo se grande en la nevera Lucas en la cartera Viene el nuevo hijo del Kiko, llámale a la partera Homie, no hay otra manera para dominar la esfera No me hablé de sufrimiento Ah, como si supiera Llegó el momento Cabrón, pa' que se mantenga atento Medellín, Guanatos, Flow Pacheco en el viento Aquí hay tantas mujeres que hasta parece convento Yo sé que te da envidia Mi estilo de vida lo siento, lo siento si me la paso bien parcero No me interesa eso de estar en primero Llegó el neto mexicano flow rapero Loco no soy, más bien yo soy el loquero Así es que suena lo real Con un parcero y un carnal Un aguardiente y un mezcal Estilo original Tenemos pa' llevar Ey, ya, 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 ya Es Neto Peña y Tozer One desde México Lion Fireway Ah, cojo Crazy Colombia 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 Gracias.